Al parecer SM Entertainment, la agencia de K-Pop más famosa de Corea y la cual por mucho tiempo dominó el mercado musical de ese país, está pasando por una crisis de talento y cada vez son más los idols que deciden dejar las promociones con SM. Así es, al parecer SM Entertainment pierde cada vez más a sus idols que por años se mantuvieron fieles al sello y a las promociones con la agencia rosa de Corea del Sur. Si te quieres enterar del chisme completo, quédate conmigo en el siguiente video, no sin antes suscribirte y activar las notificaciones en la campanita que está acá abajo, para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. El día 30 de abril en fecha de Corea del Sur, SM Entertainment, agencia de grupos como EXO, Red Velvet y NCT, anunció que el contrato exclusivo que tenía con Henry Lau, integrante de la subunidad de Super Junior M, y uno de los solistas más populares de la agencia había terminado, por lo cual al no haber un acuerdo entre la agencia y Henry para renovar su contrato, ellos decidieron dar por terminadas sus relaciones laborales y de representación en buenos términos. Se informó que luego de que el contrato de Henry con SM Entertainment expirara hace un par de semanas, ellos no llegaron a un acuerdo para renovarlo, por lo cual Henry decidió abandonar la agencia de manera amigable. Se informó también que Henry fundará una agencia unipersonal de representación propia, bajo la cual estará trabajando y gestionando sus propias actividades. La salida de Henry de SM Entertainment llega en un momento crucial, pues si bien SM sigue manteniendo un perfil alto en cuanto a ingresos e imagen, la agencia ha enfrentado la salida de varios de sus artistas más famosos y con una carrera ya consolidada dentro del entretenimiento coreano. Los casos más dramáticos han sido la salida de los integrantes chinos de EXO, con los cuales la agencia aún mantiene acciones legales, la salida de Jessica Young de la agencia en 2014, la cual fue un golpe directo a las acciones de SM, pues en aquel momento registraron una caída drástica. El caso más reciente antes de la salida de Henry fue la salida de Soyeon, Sohyeon y Tiffany, tres de las integrantes del grupo Girls' Generation, luego de terminar sus contratos con la agencia. Si bien la salida de Henry se dio de manera amistosa, Henry aportaba a SM Entertainment una imagen más diversa, pues por mucho tiempo y hasta el momento de su salida de la agencia, Henry fue uno de los solistas más populares de SM y que no pertenecían a un grupo. Antes de dejar SM Entertainment, Henry lanzó un par de singles en inglés, coreano y chino, los cuales gozaron de gran popularidad. Henry debutó como parte de Super Junior M en 2008. Dos años después, en 2010, SM Entertainment informaba que debutaría a un nuevo artista en solitario y tiempo después se da a conocer a Henry con su primer mini álbum titulado Trap. Desde su debut, Henry cautivó a los fans por su apariencia física, pues es de los idols masculinos más atractivos del K-Pop, pero su encanto radica en el talento vocal que posee, además sabe ejecutar a la perfección el violín, piano, guitarra y batería. Por otro lado, Henry siempre mantuvo una presencia bastante fuerte dentro de los programas de variedades, eventos y publicidad de Corea y China. En varias ocasiones fue conductor y uno de sus trabajos más memorables en los K-dramas fue su participación al lado de Shin Min Ah y Soji Sub en Oh My Venus. Uno de sus trabajos más destacables dentro de SM Entertainment, además de su trabajo como cantante, modelo y actor, es que es de los idols de SM que más canciones produjo, compuso y escribió. Quizás esto no lo sabías, pero Henry también es compositor y compuso solo para los grupos de SM Entertainment alrededor de 40 canciones. Y pues bueno chingús, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, esta noticia salió ayer en la noche, entonces pues rápido me puse a hacer la nota, a investigar un poco más y esto fue lo que encontré, esto fue lo que dicen los medios de comunicación. A mí la verdad es que sí me sorprendió mucho, porque Henry, para los que no lo sepan, es de mis solistas favoritos, pensar que se salió de SM fue como que what, creí que iba a ser como Jonah, que se iba a quedar siempre con SM, pero pues bueno, la vida da mil vueltas y ahora a Henry le tocó decidir continuar con su futuro fuera de SM Entertainment y creo que es muy, muy respetable. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy, no olviden suscribirse, picándole al botoncito que está acá abajo y activando las notificaciones, para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video de noticias, de curiosidades, de K-Dramas, de reacciones, todo lo que subimos a este canal. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales, aquí abajo en la caja de descripción, te voy a dejar los links para que vayas y me sigas. Te recuerdo también que tengo un canal de vlogs de viajes, en la caja de descripción te voy a dejar el link y también tengo un canal con noticias solamente de BTS. Y pues nada, yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.